Muy, muy buenas, picopis y bienvenidos un día más Hoy estamos en Chaos Battle League Y compañeros, nuevo evento, nueva actualización dentro de lo que cabe Nueva cosa que están metiendo La verdad que los chicos de Chaos Battle League se lo están tomando muy en serio Hay gente que dice, uah, es una copia total Gente, yo llego de corazón Es un juego que se lo están currando Metiendo un montón de eventos Van a meter unas cartas exclusivas de eventos Al menos, el curro, la dedicación Que le están haciendo, está ahí Es cierto que puede ser la copia realmente de lo que es la base Pero al menos, coño, está intentando hacer un y evolucionar con algunas otras cositas Que yo, que la verdad, estoy muy contento con ellos El juego cada vez va más fluido Todas las cosas que están poniendo, está súper bien Tengo conmigo al grande del tío Moreno El tío más guapo que ha parido la tierra Moreno, ¿cómo estamos? Hola, Aymar, ¿qué tal estamos? Pues nada, Morenito, estaba contando a la gente lo dicho, ¿no? El juego realmente, al menos hay que decir una cosa, ¿no? Espérate que me voy un poquito de eso, que la pasaste un poquito Al menos se lo están currando, ¿no, Moreno? Pues sí, la verdad es que sí El juego ha salido más tarde que el Clash Royale Y la verdad es que he intentado traer al público Haciendo cosas que no hacen en Clash Royale Haciendo eventos exclusivos Torneos cada dos por tres para darte cartas Te regalan mil cosas Está un juego que está muy bien, la verdad Yo digo que es una cosa, ¿no? Yo lo primero siempre sabéis mucho que es Clash Royale Pero a mí esto me entretiene Yo he terminado que hacer lo mío, tal Y echarme unas partiditas, tal A mí siempre me gusta Y además lo juego porque como es tipo Clash Royale A mí me gustan esos juegos más unos rápidos Que no requieren mucho tiempo para jugar Te echas tus cuatro partiditas Cuando haces tus necesidades O cuando estás haciendo tal Y te vas a ir a dormir Yo lo veo súper bien Bueno, vamos a entrar, Moreno, un poquito en materia, ¿no? El evento, Moreno Cuenta un poquito por encima Las cuatro cositas básicas que hay De cómo va a funcionar O al menos lo que hemos entendido nosotros ¿Vale? Y si no, nos lo contáis, ¿vale? O si podéis añadir algo más Luego en el vídeo sabéis que por los comentarios Me lo podéis decir Moreno, cuéntame realmente Lo que hemos visto Lo poquito que han traído ¿Qué es? Pues información poca, la verdad Dicen que a partir de que el evento esté activo Se podrán desbloquear las cartas de Halloween En cualquier tipo de cofre Se empezarán a salir Vale Y en principio Esas cartas que te salgan Serán solo durante ese tiempo En el desafío aparte pone Que si consigues las 12 victorias Del desafío de elección que habrá Ah, qué gusto tenemos Que empieza en cuatro horas Exactamente Supuestamente Esas cartas te las podrás crear para siempre En plan Premio De Pues mira El que entre va a jugar más tarde Le dirás Pues mira Yo tengo mi carta especial Y tú no Exactamente O sea que son cartas exclusivas No sé luego Si veremos a ver luego Cómo lo pone Realmente Hay que terminar de verlo Pero sí que ponía eso De que Recibiremos esas unidades Realmente con el evento Las 12 victorias Compañeros Os digo ya El domingo Domingo vamos a estar yendo A hacer un directo ¿Vale? Domingo 22 Haremos un directo Todos los que no me sigáis Seguidme en las redes sociales Ahora el overlai no está puesto Porque al menos os ha ido un poquito la pinza Pero Arroba Rebol Aymar Ahí voy a anunciar A qué hora y demás Haremos un desafío De estos en directo ¿Vale? Para intentar conseguir las cartas Vamos a intentar hacerlo el domingo E intentar conseguirlo Y desbloquearlo Así que Ese domingo os espero todos Para desbloquear Este desafío Y conseguir las cartas Moreno Vamos a entrar un poquito En materia ¿Vale? Más o menos Por la información La poca información que tenemos Qué cartas se nos vienen Qué forma mejor Cogiendo un poquito de referencia A Clash Royale Si quieres Moreno Empezamos por la brujita Hasta que veo yo aquí Que es una Una especie de bruja ¿No? O es Sí Es una bruja con su varita Que bueno La descripción tampoco es que diga mucho Dice que es una Bruja Una bruja voladora Que minimiza a sus enemigos Con la precisión De su varita mágica Pero es que es una carta Que no tiene mucha vida Pega en área Y pega aire y a tierra ¿Ves? Yo la tengo por aquí La que la estoy viendo ¿No? O sea Tiene 325 de vida 63 de daño De Daño por segundo 70 Daño total 4 de De rango Se le sale un segundo Automáticamente el desploy Ataca cada 1.1 Y velocidad bastante rápida Y ataca a tierra y aire ¿No? Velocidad de movimiento Velocidad media Bueno Podemos hacer lo que creéis vosotros Que se puede asemejar a Clash Royale ¿Tú Moreno has encontrado alguna Así que se pueda asemejar realmente A Clash Royale? O algo que digamos Ostras Esto puede ser como Clash Royale Pues la verdad es que no lo sé Como no soy una princesa Con poco rango Y voladora además Si no Es algo raro Pensad que hay cartas Que realmente no tienen nada que ver Con Clash Royale Que no están Que no existen O sea que es totalmente diferente Otras que se pueden parecer algo Y esta está aquí Me voy a decir vuestros comentarios Porque no tenemos mucha más información Que lo que os acabo de comentar yo ¿Vale? Moreno Siguiente carta ¿Vale? Aparte de la brujita El fantasmita Esta creo que sí que la tenemos Más o menos ¿No Moreno? Clara ¿No? Esta está clarísima Vale Cuenta un poquito Y lo comparo yo Porque lo estoy mirando por aquí Aquí lo tengo ¿No? ¿Lo tenés delante Moreno? Las estadísticas que tiene Cuéntame Sí, sí, sí Tiene 90 de vida Vale 45 de daño por segundo Y daño total Ajá 2,5 de rango Sale en un segundo Ajá Y tiene cadencia de un segundo Ataca tierra-aire Y se mueve muy rápido ¿Y cuánto congela? ¿El efecto de edad lo tiene? ¿Lo pone? Ese es el detalle Pone que congela 1,5 de segundo Entonces ya tienes claro La carta que es Vale Costando un elixir Tal cual Tal cual Tal cual Aquí sí que lo podemos decir Que es el espíritu de hielo Mismas estadísticas Compañeros Mismas Mismas estadísticas Misma vida Misa de daño Hay muchas cartas Que se diferencian Pero el fantasmita Directamente podemos decir Que es el espíritu de hielo ¿Vale? Ese sí que lo hemos sacado Rápida Bueno, buena carta ¿No, Morenito? Faltaba alguna de este tipo De cartas por aquí Así que no va a venir Nada mal ¿No? Ese fantasmita No, nada mal Venga Moreno Dime, cuéntame Esto me hace pensar Que igual Más que un evento Exclusivo Que serán cartas exclusivas Me hace pensar Que será otra nueva arena Que saquen Con la temática De Halloween O algo así Puede ser también ¿No? Puede ser Una nueva temática Exactamente Y que esta sea la nueva Una manera de conseguir Las cartas Antes de que salga La arena Pues puede ser también Si más que yo creo Que salgan unas cuentas exclusivas Puede ser que esté La opción de conseguirlas ¿No? Y que luego estén ahí ¿No? De una nueva arena Tiene pinta Tiene pinta ¿No, Moreno? Vamos a mejor encamilar Un poquito más Por ahí Y igualmente Es la información Que nosotros tenemos Si tenéis alguna información Un poquito más Porque no hay mucho más Os lo podéis comentar Y lo vamos valorando ¿No? Entre todos Venga, vamos a las siguientes Que yo creo que también Una la tenemos clara Que es la calabaza esta ¿No, Moreno? Que me has dicho Que es como Cuéntame Bueno, es que le dice El nombre lo dice Lanza calabazas Es una calabaza Es un mortero Con forma de calabaza Tenéis ahí la foto Del Lilo Berlay La hemos dejado La fotito Yo por aquí ahora La tengo también por aquí ¿Vale? Os la voy a mostrar También un poquito También en pantalla ¿Vale? Aquí la veis en un poquito La dibujito de esa calabacita Me la tenéis ahí al ladito ¿Vale? Pero eso, ¿no? Moreno, estadísticas ¿Vale? Yo creo que se puede semejar ¿No? Al mortero ¿No, Moreno? Lo que pasa es que Cambio un poquito Al menos a nivel 1 Hay que recordar Que el mortero Es carta normal En Clash Royale Aquí es carta especial ¿No? Es carta azulita De estas Entonces Bueno Una carta especial Pero si nos guiamos A nivel 1 ¿Vale? Cuéntame las estadísticas Moreno ¿Cuánta vida tendría? Ahí Mil de vida Nivel 1 Vale, aquí el mortero En Clash Royale Tendría también A ver Si lo ponemos A reglas de A reglas de De torneo El mortero Como si estuviera Es que es a nivel 1 ¿No? Es que Si Claro Sería a nivel 4 Es que por ejemplo A ver A nivel 1 Vale, para que hagáis una idea A nivel 1 el mortero Tiene 600 de vida ¿Vale? Para que os hagáis una idea ¿Cuánto daño hace Moreno? Hace 50 daño de área Ajá Y 10 daño por segundo 50 daño de área ¿Y cuánto el otro? 10 por segundo Vale, aquí hace daño de área 108 el mortero Bueno, puedo decir Que es una carta Que no hace mucho daño Pero aquí viene la diferencia ¿No? Es parecido al mortero Pero con más vida No quita tanto Pero ¿Cuánto? ¿Cada cuánto dispara Moreno? Eh, dispara cada 5 segundos Ajá Y ahí está la gran diferencia Sale y al segundo ya puede atacar Exactamente Entonces No es que un mortero Queda esos 3,5 segundos En desplegar Y en empezar a reventar Todas las cartas ¿No? Sino que lo que dice el Moreno El deploy ¿No? Realmente lo que tarda Realmente en atacar Es un segundo ¿No? Es lo que sigue Tras 5 segundos La velocidad de ataque Lo mismo que Que el Clash Royale Pero aquí sale Y empieza a atacar ¿No Moreno? Y otra diferencia Tiempo de vida 45 segundos aquí En Clash Royale Tiene 30 segundos Y otra diferencia Puede ser Que aquí cuesta 5 del exil Y allí cuesta 4 Aquí es un poquito también Moreno Más Más cara ¿No? Bueno El tema que sería un mortero ¿No? Que dura un poquito más ¿Vale? Que tiene más vida Pero que no hace tanto daño Podemos dejarlo ahí ¿No? Un poquito más flojo Pero yo creo que puede ser Muy molesto ¿No? Que no haga tanto daño Pero muy molesto Quizá para poder defender ¿No Moreno? Exactamente Es lo injusto Lo que te iba a decir La hora de defender Es una carta con bastante vida Si Bueno y el ataque Quizá puede ser una carta Muy molesta ¿No? Es que 1000 de vida En nivel 1 Estamos recordando En nivel 1 Compañeros Yo esta carta No me la quiero imaginar Un nivel alto Lo molesta que puede llegar a ser Con tanta vida Hay 45 segundos que dura Es cierto que el daño No es muy elevado Pero es una carta muy molesta Hay que tener Pero además es Es carta especial Aquí en el Chas Battle Exactamente Lo que hemos comentado Aquí es carta especial Y el otro era Por eso quizá puede cambiar Un poquito las stats Pero ahí está ¿No? Yo ahí lo dejamos Eh Moreno Última carta Eh La araña ¿No? Eh Exactamente Esta es la que no Hemos conseguido ubicarla mucho ¿Qué nos cuenta? Cuéntanos que nos dice Lo que nos dice Chas Battle Cuéntanos lo que nos dice Pues lo que dice Según la descripción De esta carta Es que se puede Gastar donde sea Ajá En la parte que sea Y que Tira una Una red araña De Una gigante Uy Una red gigante De araña Una telaraña gigante Atrapa a los enemigos Y la araña Y la araña Les cae encima Y les empieza A pegar O sea que puede ser Como una especie Como ha dicho Mejor de megacaballero Que salta ¿No? Que lo atrapa O sea Es como mejor Uf Es que claro No hay ninguna carta ¿No? Que te atrape Con algún tipo de eso ¿No? Parece como que marca el objetivo Y una vez lo marca Pam Puede ser alguna especie Mejor de bandida O no sé Claro No bandida Es decir En el sentido de que Algo que te marca Y te tira contra ti ¿No? Y que salta ¿No? Supongo que saltará Contra los rivales ¿No Moreno? Sí No sé A ver Igual es eso Como es efecto inmediato A ver Espérate También puede ser Un mago eléctrico ¿Sí? 5 de costa elixir Estunea Moreno Pues hombre Sí Cae sobre los enemigos Inmovilizados Entonces puede ser Una mezcla Pero no veo yo Que tenga Estad de Parálisis ¿No? Quiero decirte Porque El mago eléctrico Si no me equivoco Creo que lo marca ¿No? Es que Sí Pero es que no lo sé Es una carta De defecto inmediato Parece que Los deja ahí Paralizados Como que los pilla Y ataca Y les pega Y luego ya se sueltan Por lo visto Bueno Al menos en los stats Que nos han publicado Los de Charles Battle League No tenemos información Acerca ¿No? No pone por ejemplo Como en Clash Royale Que si que pone Que tiene un 0,5 De aturdimiento El mago eléctrico ¿No? Pero Bueno gente Yo os dejo ahí el hype Yo dejo aquí Que el evento Que se viene muy importante Es como que se vienen Cuatro cartas De ventas exclusivas Que se vienen aquí Veremos si hacen una arena Como dice el Moreno Especial de esto Vamos a ver si sí o si no Como termina La aceptación que tiene Lo dicho Yo os espero el domingo Haciendo un directito De Chapateri Que mucho me lo habéis pedido Así que este domingo Estaremos La hora no lo sé Será tarde noche No lo sé A lo mejor 6 de la tarde Hora española No lo sé Lo haremos por la tarde ¿Vale? Lo vemos Y lo publicaré por Twitter El sábado Lo publicaré por Twitter El sábado os pongo ¿Vale? Seguidme en Twitter De verdad Arroba Rebola y Mar El sábado ponemos La hora que sea domingo Para que estéis todos ¿Vale? Si sois de otro país Miráis por ejemplo Si es la 6 de la hora Tarde española Miráis en vuestro país A qué hora puede ser ¿No Moreno? Exactamente Y nada gente Yo creo que Dicho y hecho Era un vídeo para contar un poquito Quiero que interactuéis conmigo Porque quiero hablar con vosotros Y me contéis lo que vosotros sabéis Si sabéis más información Menos y demás Lo que opinéis de este evento Que se viene con todas las cartas nuevas Nosotros vamos a intentar Obviamente desbloquearlo Y llevarlo Y nada Lo dicho Hemos creado un nuevo clan En Chaos Battle League Que se llama Creo que es Black Revolution Nuestro clan Estamos ya en el puesto 8 Peleando Ya al menos nos hemos instalado En el top 10 del mundo ¿Vale? Y lo dicho Si os queréis unir Según las copas que tengáis Tenemos Gold Revolution Black O sea Revolution Gold Revolution Y Black Revolution Seguidnos también Porque lo vais a tener Todo en la descripción Como me os espero De corazón Moreno Yo creo que está todo claro ¿No? Seguidnos con mucha cañita Y os espero el domingo En el directo ¿Moreno? Sí Exactamente ¿Alguna cosa más Moreno? Nos despedimos Es que ya se ha seguido hablando Nada Tampoco hay mucha más información Hemos dado lo que teníamos Así que nada El domingo se verá todo Gente El domingo nos vemos Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós